Ya. Entonces, bueno, como decía, bienvenidas y bienvenidos a esta mesa que se llama Cohesión Social y Barrios. Y bueno, yo voy a, tengo el placer de moderar esta mesa. Yo me llamo Cuentín Ramón, soy investigador acá en el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Y bueno, hoy día entonces tenemos una mesa sobre Cohesión Social y Barrios y es una, solo para recordarles un poco el formato de esta mesa y las reglas del juego. Tenemos una mesa de una hora y media y entonces vamos a tener 15 minutos por presentación. Es bastante cortito, pero como son cuatro presentaciones, cuatro por quince son una hora y así al final tendremos media hora para la discusión sobre cada presentación. Y así tendremos como, ojalá, un tiempo extendido de discusión. Y bueno, para no tomar tanto tiempo, hoy día tenemos, tenemos cuatro presentaciones, como decía, que abordan desde distintas perspectivas el tema de la cohesión social a nivel local, a nivel barrial, desde distintas perspectivas, ya yo encuentro que son bien complementarias. Entonces, esto va a ser el orden que vamos a escuchar en las presentaciones. Primero, va a presentar Soledad Ruiz, que es de la investigadora de la Universidad de Chile y que va a presentar una presentación titulada Estrategias de autoprotección simbólica frente a la estigmatización territorial en un barrio segregado de Santiago. Después, vendrá Elizabeth Centeno, que va a presentar una investigación que se llama trayectorias residenciales de migrantes haitianos y venezolanos en Valparaíso y las barreras de acceso a la vivienda. Y después vienen dos presentaciones sobre, en el fondo, los factores que determinan los niveles y las formas de la cohesión social a nivel barrial. Y entonces, en tercer lugar, Cristóbal Ortiz, también de la Universidad de Chile, va a presentar una investigación que se llama Determinantes del apego barrial en la red metropolitana de Santiago de la segregación residencial a la experiencia urbana situada. Y finalmente, tendremos el equipo compuesto de varios investigadores e investigadoras y hoy día nos acompañan Javier Ruiz Tagle y Andrés Señoret, de CEDEUS y de COES también, como también otras personas que mencioné antes, que van a presentar su trabajo sobre cohesión social a nivel de barrio en Santiago, influencia de la percepción subjetiva, entorno construido y uso cotidiano. Entonces, podemos comenzar, como les decía, cada exponente tiene 15 minutos y yo les aviso de la manera más simpática posible cuando les va quedando 5 minutos para que puedan finalizar su presentación a tiempo y que nos quede la media horita al final para conversación. Y bueno, eso, todos estos trabajos esperamos que nos permitan debatir sobre la desigualdad socioespacial y la cohesión barrial, que son, bueno, los temas que nos convocan hoy. Así que, Soledad, te doy la palabra por 15 minutos. ¿Tengo la posibilidad de compartir pantalla? Supongo que sí. ¿O no? Sí. Ahí. Sí, se ve. Bueno. Muchas gracias. Buenas tardes. Como dijo Cuantín, mi nombre es Soledad Ruiz Javás y les voy a hablar de una investigación que se denomina Estrategias de Autoprotección Simbólica Frente a la Estigmatización Territorial en un barrio segregado de Santiago de Chile. Esta investigación fue realizada etnográfica, fue realizada en un barrio ubicado en la zona sur de Santiago con altos índices de vulnerabilidad, segregado socioeconómicamente y altamente estigmatizado. Yo me imagino que todos saben lo que es una población, pero para aquellos que no lo saben es, digamos, por las diferencias pertinentes, el equivalente a una villa miseria o una favela en Brasil, digamos, tomando la distancia que corresponde. Y este estudio tuvo como propósito dar cuenta de las experiencias y prácticas a través de las cuales los pobladores enfrentan la estigmatización de la que son objeto. Pues si bien en nuestro país existen estudios que han mostrado que los pobladores se sienten estigmatizados y minusvalorados, se sabe poco acerca del modo en que enfrentan el hecho de vivir en un barrio con esta carga simbólica. El estudio de las dinámicas sociales de los desfavorecidos tiene muy larga data, los denominados barrios populares, guetos, barrios críticos. Las investigaciones sobre las estrategias de sus residentes para enfrentar el estigma territorial son más bien tardías, y particularmente en América Latina son muy escasas. Uno de los aportes más relevantes en esta materia fue el realizado por Loic Bacá, quien evidenció que los habitantes estigmatizados, los habitantes de barrios estigmatizados, al verse forzados a lidiar con las imágenes negativas que reciben del exterior, implementan estrategias para evitar ser identificados con el lugar que habitan. Por ejemplo, no revelar sus direcciones, no establecer vínculos con vecinos o amistades en el barrio, y cambiarse de residencia cuando les es posible, porque en general la movilidad social es muy baja. Y además, la gente que habita en estos barrios, por la finalidad de desmarcarse de las valoraciones negativas, llevan a cabo lo que él denomina denigración lateral. Es decir, aplican los estigmas que reciben a los demás vecinos, buscando magnificar las diferencias que existen con ellos. En estudios posteriores, sobre todo en Europa, se han hecho constataciones similares, dando cuenta de estrategias tales como, de nuevo, el ocultamiento de la residencia, la magnificación de pequeñas diferencias con los vecinos, y el redireccionamiento del estigma a, comillas, chivos expiatorios, por ejemplo, a jóvenes delincuentes. Para explicar un poco el contexto, características y el contexto del barrio en el que se realizó la investigación, es una población que cuenta más o menos con 9.000 habitantes, y, aunque es pequeña, se encuentra inserta en una extensa área de pobreza, rodeada de otros barrios semejantes. Ustedes ya, más o menos, evidentemente lo deben conocer. Aquí, en el mapa, en un círculo, está demarcado el centro de Santiago, y con una cruz está demarcado más o menos donde se encuentra el barrio en el que se hizo el estudio. Entonces, es un barrio relativamente pequeño, pero se encuentra en una extensa área de pobreza, digamos, rodeada de barrios semejantes. Y estos grandes paños de pobreza, ubicados en la periferia de la ciudad, son el resultado de décadas de políticas urbanas neoliberales, que han tenido como resultado que las personas de más altos ingresos se ubiquen cada vez más lejos de la ciudad, del centro de la ciudad, y que, por otro lado, la población pobre sea expulsada a la periferia, viviendo en comunas homogéneas socioeconómicamente, y con mala estructura urbana y deficientes servicios públicos y privados. Entonces, hablamos de un territorio con una alta concentración de vulnerabilidades, y por la misma razón, la movilidad en el barrio es muy baja, tanto a nivel social como cotidiano, la movilidad cotidiana. Y, en general, la gente permanece mucho tiempo en sus barrios, y el tiempo libre lo pasa, al mismo tiempo lo pasa ahí. Esto alimentado, digamos, porque no hay cercanía de otros lugares donde puedan pasar el tiempo libre, como cines o centros culturales activos, particularmente en este barrio. Entonces, se vive como una suerte de aislamiento del resto de la ciudad, donde, cuando uno entra a ese barrio, y esto sucede, digamos, en muchas poblaciones, a uno le dicen que vienes de afuera. Ah, tú vienes de afuera. Entonces, en este barrio, a todo ello se agrega la estigmatización territorial, porque ha sido catalogado por las autoridades y por los estudios, como un barrio crítico, y también por los barrios vecinos. En relación con la metodología, se trató de una etnografía con inmersión total. Esto quiere decir que me fui a vivir al lugar, a la población, y realicé el trabajo de terreno en dos periodos durante seis meses, el año 2010 y 2011. Y cada vez arrendé una habitación en la casa de la misma familia. Y entonces, esto me permitió hacer observación participante en escenarios diversos, que además complementé con 16 entrevistas en profundidad, de más de una sesión, cada una de las entrevistas. Ahora, si bien cabe decir que el terreno fue realizado hace mucho tiempo, yo creo que, de todos modos, los resultados son pertinentes para hablar del fenómeno, digamos, que compete a esta investigación. Pues las condiciones estructurales de estos barrios no han cambiado significativamente. Es decir, la segregación, digamos, las condiciones de estigmatización y la desigualdad. Respecto de los resultados, voy a ir dando solo algunos ejemplos de lo que voy a decir porque el tiempo no me alcanza para más. Pero respecto de los resultados, como les dije, se ven dos operaciones prácticas. No, perdón. Se ve que muchos de los pobladores y pobladoras, aunque tienen cariño por el barrio, sobre todo las generaciones más antiguas, muestran una cierta vergüenza de vivir en una población. Y cierto desprecio por los vecinos. Y a causa de ello, digamos, llevan a cabo dos operaciones prácticas para defenderse del estigma. Son subrayar las propias diferencias con los demás pobladores, citándose a sí mismos en el polo positivo de la evolución, y adoptar los juicios negativos sobre los pobladores que reciben del exterior, aplicándolos a los habitantes del barrio. Y esto a distintos niveles. A nivel individual, a nivel de sectores de la población, y a nivel barrial. Como les decía, voy a dar ejemplos de cada uno de ellos, pero solo para ilustrar. En la operación de comparación y distanciamiento simbólico a nivel individual, encontramos que, por ejemplo, uno de los aspectos que es destacado negativamente es el comportamiento de los habitantes del barrio. O sea, los hábitos, por ejemplo. comportamiento que es denominado por un vecino que se desempeñó como monitor de la municipalidad, como la cultura de la basura y del grito. Y entonces, él explicándome que ya no tiene esperanzas de que allí pueda operar un cambio, me señala. Y aquí está la primera viñeta. Hay que estar constantemente con ellos, detrás de ellos, darles plata para que se vistan mejor. Pero apenas uno se va, vuelven a lo mismo. Y luego me dice, digamos, que lo que describe le ha decepcionado, y que en sus propias palabras lo ha alejado aún más de la población. Entonces, hay que poner ojo en ese aún más, porque él, digamos, siempre trató de distinguirse y nunca se sintió perteneciente al barrio. Y entonces me dice, he vivido aquí durante 30 años en la población, pero yo siempre quise ser más. Tampoco nunca me gustaron las mujeres de la población. Entonces, aquí vemos una operación de homogeneizar a un grupo, digamos, que no le agrada, que son las mujeres de la población, como si todas las mujeres fueran equivalentes. Es una operación que hace la mujer también con la que yo vivo, cuando me dice, con alguien de aquí de la población nunca pololeado, muy ordinarios, muy pumas, puros volados y curados. Esta operación de homogeneizar a un sector de la población, que es la operación que se hace con ellos mismos desde fuera, cuando se dice, los pobladores son tal cosa. En la operación de comparación y distanciamiento simbólico a nivel sectorial, se encuentra que si bien, como les decía, el barrio es más bien pequeño, ellos los dividen en sectores de manera no oficial. Cinco minutos de soledad. Distinguiéndolos por el origen de sus habitantes, el nivel socioeconómico y el nivel de peligrosidad, entre otros. Uno de los sectores que distinguen es casas azules, que dicen que es el área con más delitos y narcotráfico, y que en realidad el narcotráfico llegó a quedarse a la población con estos habitantes y se opera como si eso fuera cierto, pese a que no hay cifras que lo avalen, digamos, y aíslan a este sector. Y entonces en respuesta a ello, una persona de ese sector me dice, aquí la gente es amable, buenos días vecino, y cada uno en su casa, nadie se mete en los asuntos del resto. No es como el centro de la población, en que si tú vas, garabatos para arriba y para abajo, te faltan el respeto. Hasta te da miedo que te roben. Y finalmente, la tercera operación de comparación y distanciamiento es cuando se comparan con otros barrios críticos. Entonces, porque me queda poco tiempo, digamos, la persona con la que vivo, la mujer, al ver una redada de la PDI en otro barrio crítico, me dice, debe ser terrible vivir en una población conflictiva, dando a entender que el barrio en el que ella vive es mejor que el barrio que están mostrando en la tele. Entonces, algunas reflexiones finales. Digamos, los pobladores resisten a las tentativas internas y externas de ser vistos como algo homogéneo, levantando juicios que permiten distinguirse del resto, ubicándose en el polo positivo. Ahora, las operaciones de comparación y distanciamiento que vimos coinciden con lo que describe Bacán, con la denigración lateral. Pero en este caso, se aplica a nivel individual, sectorial y a nivel de comparación barrial. Es decir, se realiza también una comparación intergrupal entre el nosotros, sector-población, sector-población valorado positivamente, nosotros, y ellos, digamos, con la misma operación. Ahora, lo que llama la atención es que las comparaciones se realizan siempre con personas o barrios del mismo nivel socioeconómico. Y nunca con niveles socioeconómicos distintos. Lo que yo digo es que, digamos, eso debe estar alimentado por la escasa movilidad que existe en el barrio y el aislamiento relativo, digamos, que propicia que las comparaciones y atribuciones morales se realicen con otros similares. Y creo que esto permite, digamos, observar la potencia que tienen los efectos de la segregación socioterritorial, por razones socioeconómicas, pues muestra que por un lado es un fenómeno que estrecha los límites territoriales de las personas que lo viven, pero por otro lado disminuye el universo simbólico del que disponen para pensarse a sí mismos y al resto. Y esto entonces, sumado al hecho de que la imagen que reciben de sí y de otros similares en tanto pobladores es negativa, tenemos una medida de la fuerza de la violencia estructural y simbólica de la que son objetos y que les dificulta resistirse al estigma sin recurrir a la desvalorización de otros similares. Y entonces, lamentablemente, estas dinámicas predominantes del enfrentamiento del estigma dificultan la posibilidad de hacer frente en común a la violencia estructural y simbólica de lo que es un objeto, pues precisamente lo que hacen, digamos, es impedir que se identifiquen recíprocamente en torno a problemas comunes, pues la operación es totalmente lo contrario, es decir, diferenciarse del resto. Eso. Espero no haberme pasado demasiado tiempo. Muchas gracias, Soledad. Perfecto en cuanto al tiempo. Muchas gracias. Muy interesante. Bueno, como les decía, vamos a tener la discusión, las preguntas y respuestas al final de la sesión. Entonces, sin esperar más, vamos a la presentación de Elizabeth Centeno, que también tiene 15 minutos y yo te aviso cuando te quedan cinco. Muchas gracias. Perfecto. ¿Se ve, verdad? Sí se ve. Súper. Ya. Bueno, como mencionaba ya, la presentación se llama Traditorias Residenciales de Migrantes Haitianos y Venezolanos en Valparaíso, Barratas y Estudios y Estrategias de Acceso a la Vivienda. Y estos son resultados de un proyecto minicoes que se titula Acceso a la Vivienda y Vulnerabilidad Residencial de Migrantes Latinoamericanos en el Gran Valparaíso, en el que también hace parte como equipo de investigación Felipe Link y José Ignacio Díaz. y que, bueno, también vincula al Instituto de Estudios Urbanos con el Observatorio de Participación Social y Territorio de la Universidad de Playa Anca. Como introducción tenemos, bueno, que las enormes transformaciones en los patrones migratorios en Chile durante los últimos años que se ha incrementado no solamente el número, pensemos que en el 2014 teníamos el 2% de migración en Chile y hoy estamos en torno al 8,6% de migración, entonces se ha cuadruplicado en pocos años y que además tenemos una diversificación de nacionalidades cuando hasta el 2000 la migración venezolana ni siquiera aparecía dentro de las principales 10 nacionalidades, hoy día es la principal población migrante. También a partir del 2015 comienza a llegar un gran componente de población haitiana, entonces se ha reconfigurado como el patrón migratorio en Chile y por otro lado tenemos que estas migraciones que son muy recientes que tienen también una necesidad de acceder a la vivienda generalmente no están no accedan a una vivienda de calidad sino que generalmente las poblaciones migrantes como están accediendo a viviendas como o bueno la teoría confirma que que acceden a viviendas que de otro modo no hubiesen salido al mercado sino por la demanda de vivienda de población migrante sin embargo para los primeros años de llegar al primer periodo súper importante está como tener un lugar donde llegar donde dar una dirección porque es una base estable donde poder como empezar a formar una formar su vida entonces como objetivo buscamos observar cómo y a través de qué estrategias están accediendo a la vivienda la población migrante venezolana y haitiana entonces se busca dar cuenta de las dificultades que enfrentan estos colectivos migrantes para recibir en la ciudad pero también de las estrategias que están desplegando para enfrentar las dificultades y cuáles son los caminos que deben recorrer para lograrlo ¿por qué estas dos nacionalidades? porque son las dos nacionalidades de migrantes más recientes además hoy día nos encontramos con un fenómeno nuevo que es propio de la población migratoria de los movimientos migratorios y es que la población haitiana está volviendo a migrar hacia el norte ellos históricamente han tenido un imaginario migratorio hacia el norte global tiene tres países muy importantes en su memoria que son Estados Unidos Canadá y Francia justamente también por los vínculos coloniales e idiomáticos y hoy día están volviendo a repartir entonces parece que Chile hubiese sido como una como una etapa dentro del proceso migratorio entonces todo este tipo de cosas están emergiendo en un contexto en el contexto de la vivienda para la población migrante y que por lo demás son dos categorías de migrantes que tienen están sujetos a prácticas institucionalizadas de racialización de discriminación hay una investigadora que habla sobre que existe una jerarquía racializada de migrantes y hablaba en el 2016 hablaba de los de cómo bolivianos quedaban como la jerarquía más abajo de en comparación con peruanos y argentinos hoy día creo que sigue existiendo esta jerarquía racializada de migrantes pero que se han reconfigurado los venezolanos y los haitianos ocupan posiciones muy distintas y por eso también es importante ver qué está pasando con estas dos categorías de migrantes y por otro lado también nos centramos en la región de Valparaíso porque si bien no es la región que recibe mayor porcentaje de migración como en la metropolitana o que tiene también como un gran problema de migración y vivienda como lo es la región de Antropagasta con los grandes campamentos o el megacampamento sino que Valparaíso tiene otros componentes para poder mirar la migración y la vivienda pero que aún así es importante develarlo y por lo tanto por lo demás este tipo de como temas de migrantes Santiago y Antropagasta y ahora aquí que están como centralizando todos los estudios de migración entonces también es importante mirar qué pasa en las otras regiones donde también están siendo transformadas a la luz de esto como lo vemos como entendemos las trayectorias residenciales hay un como desde un como el un enfoque más clásico del housing careers que habla sobre la secuencia de viviendas que las personas han ocupado durante toda su vida y y que enfatiza en que las elecciones que tienen las minorías étnicas o la población migrante son elecciones restringidas entonces hay una estructura social que determinaría qué tipo de viviendas puedan acceder ciertas personas y entonces se reconoce que existe un racismo en el ejercicio de búsqueda y acceso a la vivienda sin embargo no reconoce que que también las migrantes son activos agentes de que pueden transformar y cambiar esta estructura social entonces a partir de estas críticas surge otro como enfoque que busca justamente reconocer la estructura social que hay las elecciones si son obligadas y que en realidad las dimensiones o las como las viviendas a las que pueden acceder la población migrante son muy reflejidas pero que también existen algunas estrategias que les permiten como resolver esta esta imposición estructural por eso enfatican la capacidad de agenciamiento entonces agregaría las dimensiones ya clásicas de precio de tamaño de vivienda y el tipo de tenencia también agregaría dimensiones sociales o las relaciones comunitarias barriales el estudio es un estudio mixto que tuvo una etapa cuantitativa de análisis secundario en donde se analiza el crecimiento sostenido de la población migrante latinoamericana en el Gran Valparaíso a través de distintas bases de datos del Instituto Nacional de Estadística al Departamento de Extranjería de Migraciones y el Censo el Censo bueno no es tan actual pero nos permite de todos modos o sea por lo menos no mide la última migración pero aún así nos da interesante información y la etapa cualitativa que es en la que más nos centramos en esta presentación son 60 entrevistas cualitativas realizadas a migrantes haitianos y venezolanos residentes en la Comunatería del Mar Valparaíso y Quilpué cabe mencionar que además las entrevistas a haitianos fueron realizadas en creol por un sociólogo haitiano entonces también para y después de eso fueron traducidas al español bueno esta es una caracterización de la de la población o sea perdón de las de las entrevistas como vemos por ejemplo el nivel educacional hay una gran diferencia entre migraciones entre migrantes haitianos y venezolanos la enseñanza básica completa como la tienen como 8 haitianos mientras que la educación superior es más predominante en venezolanos también tenemos algunos que son que están indocumentados y tienen distintas como componentes distintos de familia o no en Chile y eso como lo veremos también es importante para para después sus elecciones de vivienda principales resultados 5 minutos Elizabeth 5 minutos 5 ya entonces los principales resultados barreras de acceso a la vivienda tenemos que el mercado o sea que ante una política de vivienda como que no es inclusiva y que no reconoce que permite que tiene requisitos como el carnet de identidad o la residencia definitiva todo está centrado en el mercado de arriendo el 93% de los hogares tienen una tenencia de arriendo ya sea formal o informal y para ello pero además reconocen prácticas racistas en ambos tipos de arriendo informales para el arriendo formal se requieren muchos documentos que muchas veces no tienen acceso pero por otro lado en el mercado informal están sujetos a muchas vulnerabilidades y procesos como de racialización sobreprecios les cobran muchísimo muchísimo más que una persona nacional voy un poco más rápido entonces muchos haitianos han pasado por esto a la hora de arrendar te llaman para ver la casa después cuando ven que eres un haitiano se echan para atrás o te aumentan el precio no puedes reclamar tu derecho nadie te ayuda en este sentido solo leer una respecto a las trayectorias residenciales el concepto de trayectorias residenciales se referencia al camino las rutas seguidas y es importante pensar como que cuando no se tiene mucho dinero en realidad una estrategia normal es ir a buscar y cambiar frecuentemente de vivienda y también otra de las estrategias es cuando llega cuando hay reconfiguración familiar o sea cuando un migrante solo logra traer a sus familias hay mayor estabilidad como en el caso de Lara que comenta cuando llega su mamá vivía en un residencial casi como su mamá casi le dio algo casi le dio un desmayo no puede vivir aquí todos compartiendo el mismo baño y se mudaron ya entonces por ejemplo en este mapa vemos la densidad residencial de la localización residencial los puntos rojos son las viviendas haitianas y los puntos azules son viviendas para venezolanos y venezolanas podemos ver como los venezolanos tienen una mayor dispersión dentro de viña del mar y valparaíso están están situados en distintos puntos de la de la conocación sin embargo los 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 migrantes haitianos tienden a una a una mayor concentración en la ciudad estos son los desplazamientos o sea desde la primera vivienda segunda vivienda tercera vivienda hasta hay solo pocos casos que tenían una cuarta vivienda de migrantes haitianos y como vemos hay una un desplazamiento más o menos en el centro de la ciudad y si lo comparamos con por ejemplo los migrantes venezolanos vemos que de las también son los 60 casos tienen una migración mucho más amplia o sea perdón un desplazamiento mucho más amplio se mueven entre Valparaíso viña del mar entre aquí el pué también se van desde las como inician en el centro las primeras viviendas son generalmente en las residenciales pero después luego logran instaurarse en las periferias después como como lo hacen como se cuáles son las estrategias para encontrar viviendas como decíamos una primera son viviendas colectivas que están en se puede hacer en residenciales o viviendas compartidas las residenciales es como arrendan una habitación para para su familia o para él o ella solo o una cama en una habitación compartida y por otro lado la vivienda compartida que implica el subarriendo es decir una persona un dueño de casa subarriendo una dos o incluso cuatro habitaciones a distintas personas pero hay un dueño que se encarga de de cobrar el arriendo o pagar los servicios y la otra en otro caso es una vivienda compartida en sí misma o sea en donde dos amigos o familiares dos o más familiares se juntan y arrendan en conjunto para ello es una en este caso es una como la mejor situación entre todas estas que hemos visto porque finalmente le permite mayor autonomía porque el gran problema de las de las anteriores es que no permite no les permite independencia están sujetos a muchas vulnerabilidades no se sienten como si estuviesen en casa sino que simplemente están en una casa ajena y otra estrategia es la figura de un sponsor porque como tienen muchos requisitos alquilar generalmente o este intermediario que es un migrante que lleva más tiempo que tiene los papeles lo puede puede lograr hacer esto por favor interrúmpeme si ya estás fuera del tiempo entonces creo que hay que cerrar muy muy pronto ya entonces solo voy a las reflexiones finales como se ha evidenciado como hay un acceso racializado a la vivienda hay diferencias de entre migrantes haitianos y venezolanos los migrantes haitianos tienen acceden a las viviendas más del centro que son las viviendas más degradadas que no tienen o sea que están vinculadas a servicios pero que son tienen una habitabilidad muy baja hay gran porcentaje de de asignamiento entonces bueno se expresan en prácticas además institucionalizadas de discriminación y racialización particularmente para la población inmigrante haitiana que no se les abrienda con facilidad y la documentación entonces también parece ser clave para esto para poder apoyar como es como un pivote también para poder favorecer el acceso a la vivienda y la vivienda así mismo para poder por ejemplo tener una estabilidad en el país una estabilidad relativa y bueno y este acceso es diferencial es decir las dificultades y las barreras que están habiendo en la en los el acceso a la vivienda se está abriendo camino hacia los asentamientos informales eso muchas gracias perdón por extenderme muchas gracias elizabeth super interesante también y entonces ya tuvimos dos presentaciones y ahora quedan dos presentaciones más en nuestra mesa y las dos presentaciones que vienen como lo decía al inicio tratan más directamente de los factores que determinan los niveles y las formas de la cohesión barrial y entonces para entrar en este tema que está también muy relacionado con las dos presentaciones que tuvimos al inicio seguimos con Cristóbal que también tienes 15 minutos y te aviso cuando te quedan 5 gracias se escucha verdad si perfecto voy a compartir compartir pantalla ahí se ve la pantalla ampliada perfecto perfecto bueno buenas tardes a todas y todos mi nombre es Cristóbal Ortiz Vilches yo soy licenciado en sociología de la universidad de chile y hoy vengo a presentarles esta ponencia que es parte de mi tesis de pregrado para optar al título de sociólogo y la cual titulo terminantes del apego barrial en el área metropolitana de santiago de chile de la segregación residencial a la experiencia urbana situada esta presentación la voy a estructurar en cinco partes voy a partir con el problema de investigación luego vamos a ir a la teoría y la hipótesis planteadas por este estudio vamos a pasar por el método vamos a ir a los resultados principales y finalmente vamos a dejar un par de ideas para la discusión bien yendo al problema de investigación tenemos que en el contexto de una ciudad fragmentada es igual como es el gran santiago han surgido problemas de cohesión social en diferentes escalas a nosotros nos interesa más que nada la cohesión social a escala barrio y en particular los problemas de apego al barrio que vamos a definir desde ya para saber de qué estamos hablando como un vínculo afectivo entre personas y su lugar residencial en este contexto han surgido este tipo de problemas que tienen esta expresión podríamos llamarla subjetiva que es el apego al barrio cuando uno pero cuando uno intenta explicar este fenómeno se encuentra con una hipótesis yo diría principal y más o menos canónica ya de larga data que he denominado la hipótesis ecológica que dice que la segregación residencial a gran escala desencadena mecanismos que pueden causar desintegración social y desapego territorial es la hipótesis que ha trabajado Sabatini y su equipo hace ya largo rato esperamos que Ariel si puede Ariel ya bien entonces esta hipótesis ha significado un gran avance en la esfera política está detrás de muchas de las políticas de mixtura social en el espacio estas son las políticas de acercar diferentes clases sociales con bajo el supuesto de que eso puede mejorar ciertas relaciones puede permear positivamente a las clases bajas de los atributos buenos de las clases altas etcétera también en la esfera científica nos ha hecho nos ha simplificado en cierta medida la explicación de la cohesión haciendo que dependa en último término dinámicas socioespaciales de mayor escala esto quiere decir que ha hecho depender al barrio o ha hecho que la cohesión a escala barrio sea otro de los tantos efectos de barrio pero uno diría ya esta hipótesis es súper potente por qué resultaría una explicación deficiente del apego y para graficar aquello yo quería mostrarles como tal vez muchos van a mostrar aquí el mapa del área metropolitana de Santiago que todos lo conocemos en el cual vemos las desigualdades socioeconómicas y si uno mete cualquier variable acá el patrón espacial es más o menos siempre el mismo siempre vamos a ver ventajas por acá en el cono de alta renta clases bajas por estos lados clases medias por aquí y por allá y uno puede ir descomponiendo esta hipótesis ecológica que les mencionaba y llegar a dos grandes resultados diría yo uno es que la segregación de clases bajas por lo general uno encuentra bajo capital social y por lo tanto también bajo apego por el lado de las clases altas uno encuentra por lo general alto capital social y también alto apego pero esta hipótesis ecológica tiene dos problemas por un lado oculta los mecanismos explicativos que generan los problemas sociales ya no no está diciendo cómo se genera el apego por ejemplo sino que solamente está correlacionándolo y también ignora la vivencia y significación del espacio urbano no atiende a cómo el espacio es vivido no atiende a cómo las desigualdades y la segregación son vividas y significadas por los habitantes y uno se podría preguntar ya si estas relaciones que vivimos más arriba siempre ocurren así ya y los teóricos de esta hipótesis dicen que no ya evidentemente uno puede encontrar excepciones a la regla pero por lo general esta tendencia se da ya y lo se ha demostrado empíricamente pero uno podría hacer una pregunta un poco más perspicaz y decir cómo surge el apego ya desde mi perspectiva creo que no hemos llegado a una explicación de cómo surge el apego sino a correlaciones entonces cómo surge el apego uno cuando va a los antecedentes empíricos cuando va a la literatura se encuentra principalmente abordajes denomino yo parcelados indirectos o residuales que no tratan directamente el apego pero sí lo tratan en relación a otras variables como por ejemplo variables sociodemográficas se dice por ejemplo que las clases medias clases altas en general sienten mayor apego los hombres tienen mayor apego que las mujeres los que tienen mayor educación tienen mayor apego etcétera hay también variables sociodelacionales como la sociabilidad como la confianza y casi todas las medidas de capital social hay también variables físico espaciales que aluden a la a la estructura de oportunidades que se dan en el espacio a la satisfacción residencial con respecto a la casa con respecto al área verde etcétera y también ahora último hay variables simbólico valóricas generalmente medidas que aluden al estigma territorial que lo relacionan con el apego se dice que entre más estigma menor apego va teniendo consecuencias simbólicas pero también uno encuentra abordajes sistemáticos ante la pregunta de cómo surge el apego y estos se basan principalmente en la variable de satisfacción residencial y suponen que a mayor satisfacción residencial mayor apego al barrio y lo valioso de esto es que una de las únicas literaturas que explica el apego a partir de evaluaciones de las personas no a partir de atributos del espacio pero uno se encuentra generalmente también con problemas en estos abordajes que los resumo en cuatro el primero es que los estudios parcelados indirectos no explican el apego a lo sumo lo correlacionan sin controlar efectos ya vamos a ver lo que es controlar un efecto los residuales tratan el apego como un epifenómeno un fenómeno derivado de como ya habíamos visto de dinámicas mayores por el lado de los abordajes más sistemáticos el problema es que al elaborar índices tan específicos como el de satisfacción residencial dejan afuera dimensiones relevantes como la simbólica y la mayoría de las veces ambos abordajes no comparan hipótesis rivales no ven qué afecta más qué afecta menos o si algo afecta en presencia de otra variante yendo a los antecedentes conceptuales para saber de qué estamos hablando ya habíamos dicho que el apego al barrio era el vínculo afectivo entre persona y lugar residencial este lo vamos a personalizar como el nivel de pertenencia que la persona sentase al barrio y para explicar el apego al barrio proponemos un concepto bien amplio que llamamos experiencia habitar que lo definimos como la vivencia significativa del territorio ya esa vivencia una vivencia que deja impronta la operación perdón lo personalizamos como la evaluación del lugar residencial en cuanto a su capacidad de brindar buen vivir y a partir de las dimensiones del lugar sacamos dimensiones de la experiencia de habitar ya la experiencia de habitar respecto a las pautas de interacción social situada en el barrio la dimensión social la dimensión física la localización accesible del barrio a bienes y servicios y la dimensión simbólica que alude a las distinciones conceptuales que categorizan el barrio es importante notar aquí que el habitar la experiencia de habitar es un concepto amplio como decía permite agrupar los determinantes del apego pero también distinguirlo en función de las dimensiones del lugar como les decía bien en base a esta revisión planteamos cuatro hipótesis sucesivas que la cual la primera es que características sociodemográficas del habitante afectan el apego la segunda es que la dimensión social del constructo que llamamos experiencia de habitar afecta el apego lo mismo con la dimensión física y simbólica en la tercera y cuarta hipótesis y aquí es importante resaltar que toda esta hipótesis indica efectos directos positivos quiere decir que por ejemplo una dimensión social del habitar como la sociabilidad a medida que aumenta la sociabilidad va a aumentar el apego y toda la hipótesis está planteada bajo ese tipo de efectos bien yendo al método nosotros trabajamos la la encuesta el SOC hicimos un análisis transversal de la medición realizada en el 2016 la primera ola cabe resaltar que esta es una muestra probabilística ratificada y por conglomerado incluye casi 3.000 casos y es representativa para el área metropolitana de Santiago 5 minutos el área metropolitana es un conglomerado y seleccionamos 720 casos me voy a saltar las variables en honor al tiempo y vamos a ver el procedimiento analítico yo hice una regresión lineal múltiple que me permitió ir incorporando las diferentes hipótesis de manera sucesiva ahí como ven primero incorporaba las variables sociodemográficas luego la experiencia social del habitar luego la física la simbólica y esto permite hoy se me pegó esto ya ahí sí esto permite realizar control estadístico de los factores explicativos es decir ver cuál es el efecto manteniendo todos los otros factores constantes también realizamos una inferencia multimodelo que permite iterar diferentes combinaciones del mejor modelo que ajusta y rankearlos luego para buscar el modelo más parcimonioso quiere decir el que tiene menos variables pero sin sacrificar el poder explicativo yendo a los resultados vemos que en el modelo 1 las características sociodemográficas el ser mujer no tiene un efecto muy significativo pero la edad sí sin embargo el efecto de la edad se va perdiendo a lo largo de los modelos en cuanto al nivel educacional vemos que no hay efecto significativo a lo largo de los modelos pero sí lo hay para el estatus social subjetivo y sí es significativo a lo largo de todos los modelos en cuanto a la al ser propietario no vemos efecto significativo pero sí lo vemos para el tiempo de residencia en cuanto a la dimensión social del habitar tenemos muy buenos predictores la sociabilidad barrial afecta positivamente el apego lo mismo a la confianza y la seguridad en la dimensión física la accesibilidad afecta positivamente el apego lo mismo que el encarecimiento barrial y finalmente la reputación barrial afecta positivamente al apego lo mismo que lo que llamamos deseabilidad social yendo al modelo parcimonioso el que hallamos iterando diferentes modelos vemos que nos quedamos con mucho menos factores que los que mostré anteriormente pero me gustaría destacar aquí el tamaño del efecto de la sociabilidad barrial ya como un efecto moderado positivo el de la accesibilidad barrial y el de la reputación barrial positiva todos efectos buenos efectos con significancia estadística y también destacar que no es posible descartar ninguna dimensión del habitar sintetizando sintetizando estos resultados vemos que el modelo parcimonioso explica en buena modidad la varianza del apego encontramos un coeficiente de determinación que explica la varianza del apego barrial de 48% vemos también como decía que no es posible descartar ninguna dimensión de la experiencia evitar para explicar el apego pero los factores sociales son mejores factores explicativos en tercer lugar la dimensión simbólica del habitar es relevante aun cuando ha sido poco considerada por la literatura en cuarto lugar como mencionaba tenemos tres factores con un buen efecto que es la sociabilidad la accesibilidad y la reputación en las dimensiones social, física y simbólica del habitar respectivamente en quinto lugar no es posible descartar el tiempo de residencia lo cual implica que el apego a un sentimiento desarrollado en el largo plazo en sexto lugar el tiempo de residencia no explica por si solo la variabilidad del apego por lo cual el apego no es un proceso espontáneo sino susceptible de intervenir y yendo a la discusión quisiera nada más dejar dos ideas para poderlas debatir después que la primera es que en base a estos resultados podemos decir que el apego al barrio es un sentimiento multicausal no espontáneo y susceptible de intervención lo cual implica que es recomendable siempre hacer modelos integrales para explicarlo que no desconozcan dimensiones en favor de otras también que no es recomendable simplificar variables explicativas como puede ser el constructo de satisfacción residencial ya que esto no permite comparar hipótesis rivales también esto implica que el apego no depende ni exclusiva ni principalmente de las características sociodemográficas del habitante como vimos en presencia de los factores de la experiencia de evitar ser tal o cual persona ser hombre o mujer ser tal o cual clase va perdiendo importancia en cuarto lugar esto implica que como indica la literatura la dimensión social y física importa para explicar el apego pero también la simbólica y la segunda idea y con esto finalizo es que el apego al barrio es fruto no de los atributos del barrio en sí no del hecho de que exista o no segregación por ejemplo sino de la experiencia de habitarlo de la experiencia de vivir esa segregación esto implica que las personas pueden significar un mismo atributo de diferente manera por lo tanto es necesario incorporar la perspectiva del habitante para estudiar e intervenir lugares y finalmente implica que los atributos del barrio no dejan de ser importantes pero implica que ellos los atributos del barrio me refiero no explican directamente el apego sino que pueden tener un posible efecto moderador como me dedico a mostrar en otra parte de mi tesis pero esa va a ser otra presentación ahí dejo la referencia muchas gracias por su atención espero no haberme pasado mucho no tanto gracias Cristóbal por tu presentación súper interesante también y ahora nos movemos entonces hacia nuestra última presentación antes de abrir la ronda de preguntas y la discusión que ya hay bastantes preguntas por el chat entonces seguro va a ser una discusión que requerra tiempo por eso voy a pedirles a nuestros últimos expositores y expositoras que respeten las 15 minutos y les voy avisando cuando les queda 5 adelante gracias gracias Cantán yo voy a hacer una pequeña introducción más esto es un equipo del proyecto territorio de CDUS en el cual estamos trabajando en base a una encuesta la encuesta es sobre desarrollo sustentable y dentro de lo cual nosotros seleccionamos algunas preguntas relacionadas a la cohesión y nos metimos con una discusión que es de larga data en la sociología en la arquitectura en la planificación en la geografía en la psicología ambiental etcétera que es básicamente la influencia del espacio construido en el comportamiento y nos metimos ya más finamente en una discusión un poco menos antigua pero también súper importante respecto a qué tanto crea cohesión social el hecho de que la gente use más el espacio y es una discusión que nos parece súper importante para ir metiendo algunas variables de interés entre medio y eso lo va a ir explicando Andrés y a regla del espacio gracias Javier y gracias a todos como decía Javier claro este trabajo se ha agarrado sobre esta discusión que relaciona el uso del barrio la interacción social y vínculos comunitarios esta idea que es bastante persistente que dice que hay entornos construidos que incentivan mayor uso del barrio y que indica también que si la gente usa más el barrio interactúa más entre vecinos y genera más vínculos comunitarios promoviendo la cohesión social frente a esta idea porque Valentine se llama la geografía del encuentro la misma Valentine y otra doctora han criticado en el sentido de que no consideran otros aspectos más vinculados a la percepción de los habitantes con respecto al que puedan tener con respecto al uso del barrio o sea plantea una relación demasiado lineal entre uso y cohesión sin cuestionar un poco cuáles son las percepciones y la experiencia más de las personas que interactúan entre sí el blog por otro lado también indica que para que se generen vínculos más bien comunitarios más allá del uso del encuentro se necesita cierta identificación con el otro vecino porque en el fondo si no no es suficiente solamente el uso y el encuentro como para poder generar estos vínculos sociales por último también nos también también abordamos un poco la discusión todavía no la hemos profundizado mucho pero la discusión sobre la cohesión social barrial un poco la influencia de Forens y Keynes para entender un poco la importancia que tiene el barrio para la cohesión social y el artículo de Chifere que hace una conceptualización una revisión bastante extensa sobre el concepto y a partir de ahí sacamos una organización en esas cinco dimensiones en el fondo va a ser un poco lo que vamos a ocupar con otro estudio que son apoyo entre vecinos redes sociales vecinales participación barrial alcance entre vecinos y sentido de pertenencia esto describe un poco el modelo que seguimos para el estudio en el fondo lo que nos preguntamos de qué manera la percepción que tienen los habitantes sobre el barrio y sobre sus vecinos puede afectar la relación entre el uso cotidiano del barrio y la cohesión social barrial o sea dentro como de la hipótesis del nuevo urbanismo y en Jacobs esta relación más bien lineal entre el uso del barrio y cohesión social entender si variables sobre la percepción sobre el entorno construido sobre la susturabilidad y sobre la comunidad pueden de alguna manera incidir en esta relación y qué pasa qué tipo de efectos o diferencias pueden generar este estudio lo aplicamos a Santiago que tiene la particularidad a nivel urbano de haber experimentado tres procesos bastante claros de crecimiento esto basado en el artículo de Matos Fuentes y Link un proceso de investigación céntrica de expansión en condominios cerrados y barrios para clases en medias y medias altas y en expansión en lo que está viviendo social son tres procesos que en el fondo ponen bastante marcado carácter neoliberal en el sentido que se basaron en políticas públicas de libertad de alturas de expansión del límite urbano de entrega de subsidio etcétera y son tres procesos o tres tejidos urbanos que actualmente coinciden con otras zonas de la ciudad otros sectores más consolidados de clase media podemos mencionar las poblaciones más de los años 70 pericentrales etcétera estos procesos de crecimiento urbano también han ido en paralelo a evolución y transformaciones sociales de la ciudad en el fondo estos procesos sobre todo han acentuado la frecuentación en la aceleración socioespacial de la ciudad y también se han identificado en general bajo nivel de cohesión social en general lo que se habla en la encuesta de la encuesta del SOC otro estudio de Wormann estudio de Sabatine etcétera y dentro también del campo cabe destacar cómo la cohesión social sería diferenciada según universos económicos un artículo de Méndez Otero Link etcétera donde observan que en fondo las zonas de mayor universos económicos serían de mayor cohesión social que las de menor universos económicos y también los trabajos que han destacado la importancia del encuentro entre vecinos y el efecto negativo que tendría la densidad dentro de estos procesos de crecimiento para el sentido de pertenencia territorial el instrumento que ocupamos fue la encuesta que decía Javier la EPDUS encuesta percepción de desarrollo sustentable que lo buscara migraria sustentabilidad urbana en sentido de concepción a partir de esta definición de sustentabilidad procesivamente en el cual las comunidades florecen armónicamente con su entorno tanto de generaciones futuras acá en el fondo nos basamos más bien como las variables que había sobre comunidad y sobre entorno construido esta fue la definición operativa de barrio cuando era la definición que había escrita en la encuesta era como lo que los respondientes tenían en mente cuando nos hablaban un poco sobre el barrio que más la encuesta fue aplicada en el año 2019 justo antes del estallido social en Santiago Concepción a un total de 803 casos ahora para este análisis solamente vamos a considerar a la población a la muestra de Santiago que son 401 casos el marco mestral también interesante se vincula un poco con los procesos de crecimiento de Santiago hicimos un análisis bueno con ayuda del observatorio de la Universidad Católica hicimos un análisis de clasificación a escala de zona censal donde pudimos identificar 5 clústeres que comparten valores en variables de porcentajes profesionales densidad poblacional y distancia al centro estos son los 5 clústeres acá están un poco más detallados uno corresponde a zonas de altos ingresos densificadas donde corresponde a toda la densificación desde el año 90 gracias al plan de repoblamiento etcétera de Santiago Centro el eje hasta Estación Central el eje provincia Buquindo sobre todo las otras son las zonas de expansión de baja densidad y altos ingresos que corresponden al cono de alta renta y otras zonas de alto ingreso más bien residenciales de la ciudad considerando algunas partes de la Florida y San Miguel etcétera el otro que vale la pena destacar al tiro es el clúster 4 que corresponde a zonas perigéricas de bajos ingresos y alta densidad en el fondo se entiende como la zona de desarrollo de bloques de vivienda social y los clústeres 3 y 5 son más bien mixtos de ingresos medios y medios bajos donde la gran diferencia entre los dos es que el clúster perdón que me estaba tapando que el clúster 3 es más bien pericentral más bien periférico de desarrollo más bien reciente y el clúster es pericentral y de desarrollo más bien más antiguo más consolidada de la ciudad partiendo por los resultados esto acá son tablas descriptivas de algunos indicadores que armamos para la encuesta acá tenemos indicadores sobre uso del barrio sobre percepción del barrio y sobre cohesión social del barrio que son estos tres grandes temas que el fondo está analizando o son parte de nuestro modelo de investigación según clúster se identifican bastantes como similitudes y diferencias por ejemplo los clústeres uno y dos que son los clústeres de mayores ingresos siendo el uno de mayor densificación y el dos de menor de menor densidad son clústeres que se caracterizan por un poco uso del barrio son clústeres subhabitantes hacen pocas actividades dentro del barrio sino que hacen más actividades fuera del barrio por poco encuentro entre vecinos son clústeres donde en el fondo los subhabitantes se encuentran menos con los vecinos que en el resto de los clústeres y por una buena percepción del barrio en el fondo una percepción positiva del entorno físico de la seguridad y también una buena relación de la una buena percepción de sus relaciones vecinales y son clústeres que tienen una mayor prominencia dentro de estas cinco dimensiones de la cohesión de la pertenencia al barrio y una menor red social barrial en el fondo sus contactos como que vivían fuera del barrio por otro lado el clúster cuatro es completamente distinto que son estos el clúster de bajo porcentaje profesional y alta densidad sería más como los bloques de vivienda social son barrios donde los habitantes usan mucho el barrio donde más usan el barrio de los cinco clústeres tanto para uso funcional como recreativo donde también se encuentran mucho con los vecinos tienen una peor percepción del barrio tanto del entorno físico como de la seguridad como de las relaciones vecinales y tiene una baja pertenencia y una alta red social del barrio cinco minutos Andrés puta madre ya por otro lado los clases tres y cinco presentan como valores intermedios con respecto a estas a estas como dimensiones el fondo usa más el barrio que el uno del dos pero menos que el cuatro en el general tiene una mejor percepción en general tiene una mejor percepción del entorno físico y la seguridad del cuatro y acá la gran diferencia es que el cinco que corresponde a los a los barrios pericentrales tiene una mejor tiene una buena percepción sobre las relaciones vecinales más que el resto de los clases con respecto a las regresiones hicimos regresiones logísticas múltiples tomando en consideración las variables de de uso y de percepción del barrio con respecto a nuestras cinco dimensiones de cohesión estos son todos los resultados positivos o negativos no los vamos a revisar todos pero vamos a destacar algunos por ejemplo con respecto al uso vemos que hay una diferencia entre el uso funcional y recreativo el uso recreativo del barrio incide positivamente en las dimensiones de apoyo red social y pues de apoyo de red social mientras el uso funcional incide negativamente en la participación de organizaciones esto es interesante porque de alguna manera se relaciona con esta distinción que hace entre prácticas cotidianas necesarias recreativas y sociales donde al fondo las dos las recreativas y las sociales serían las que incidirían en una mayor como relación entre vecinos lo interesante es que el encuentro entre vecinos es la única dimensión que incide positivamente en las cinco la única variable que incide positivamente en las cinco dimensiones de la cohesión pertenencia confianza apoyo red social participación y lo interesante es que se identifican una diferencia como todas grandes agrupaciones una que en el fondo las variables de percepción de barrio inciden más positivamente en las dimensiones de cohesión de pertenencia y confianza que podríamos considerar como dimensiones más simbólicas mientras que las variables de uso del barrio inciden más positivamente en el apoyo de la red social vecinal y la participación que podríamos considerar que son dimensiones un poco más concretas o más efectivas más relacionadas con prácticas esto se corrobora con una análisis factorial donde en el fondo se identifican también los casos de la encuesta como que se pueden agrupar en estos dos como gran tipo de cohesión de alguna manera uno que tiene más una cohesión que tiene más confianza con vecinos que pertenece al barrio y un segundo grupo que en el fondo presenta un mayor apoyo entre vecinos una mayor vecindad de la red social y una mayor participación en la organización entonces creo que me sobra puré con el cinco minutos pero vamos a discutir acá se quedan dos ah ya entonces estamos bien entonces bueno como les decía el encuentro entre vecinos comentan los cinco aspectos de la cohesión social lo interesante son haber encontrado estas dos como un poco en maneras distintas de cohesión social barrial uno que corresponde a una red social más fuerte un mayor uso del barrio mayor encuentro entre vecinos una peor percepción sobre el entorno barrial sobre la comunidad que el fondo está más vinculada a los clases tres y cuatro que son los clases de menores ingresos mientras una segunda es donde existe un mayor sentido de pertenencia y mayor conexión más simbólica entre los vecinos donde existe un menor uso intensivo del barrio y este correspondería a los clases de mayores ingresos que son el uno y el dos también identificar que el clases cinco sería este clases como de alguna manera logra combinar estas dos formas de la cohesión y presenta valores altos tanto en términos como de uso e encuentro con vecinos o contacto efectivo como de vinculación más simbólica al barrio y sus vecinos por último claro los resultados confirman la multidimensionalidad de la cohesión social y la importancia de considerar la percepción de los habitantes volviendo un poco a esta primera pregunta sobre la relación entre uso y cohesión vemos que claro que las valores de percepción de alguna manera inciden y se dan casos bueno lo interesante son como los casos extremos como en el clases cuatro vivienda social donde hay altos niveles de socialidad efectiva del barrio pero bajos niveles como de pertenencia y de confianza entre vecinos entonces uno se pregunta ahí qué tan cohesión puede ser solamente considerar las prácticas efectivas mientras por otro lado para los clases uno o dos porque no hay no hay verdaderamente tanta relación efectiva entre los vecinos pero si hay un mayor sentido como de pertenencia y comunidad ahí habría que pensar claro qué tan qué tan cohesión puede significar qué tanto significa si podemos considerar cohesión solamente una vinculación más simbólica a los vecinos del barrio habría que también considerar estas relaciones efectivas Javier no sé si quieres Sí para terminar cortito que el aporte de esto es mostrar que hay un espectro grande de formas de cohesión no solamente la forma unidireccional del nuevo urbanismo de que son barrios con densidad media que efectivamente es lo que se encuentra acá en nuestra encuesta en poblaciones pericentrales sino que hay otras formas variadas no todos quieren vivir en lugares pericentrales la cohesión no responde a recetas tampoco muchas veces la he creído en el nuevo urbanismo y hay formas distintas que tienen que ir con distintas formas de sociabilidad y esto de alguna manera le da un un regambio territorial a los estudios de la cohesión que es algo en lo que hemos querido avanzar también eso muchas gracias muchas gracias Andrés y Javier y muchas gracias también a todas y todos que presentaron tenemos aproximadamente 20 minutos entonces no está mal sin embargo tenemos ya muchas preguntas que aparecieron en el chat yo también tenía algunas preguntas pero no las voy a decir porque tenemos ya muchas preguntas en el chat yo creo que tenemos más que suficientes preguntas para hacer una primera ronda entonces supongo que pudieron ver las preguntas en el chat ¿verdad? ya super entonces nos podemos organizar así si les parece continuamos con este orden primero puede responder Soledad después Elizabeth después Cristóbal y después Javier y Andrés y porque nos quedan solamente 20 minutos sería super bueno si cada uno una de ustedes se pueda demorar no sé 3-4 minutos max para responder para que después si hay más preguntas las podemos también plantear eso entonces Soledad para responder 3-4 minutos sería super ya muchas gracias Soledad me gustaría saber si el barrio analizado homogéneo socioeconómicamente sí pero que pasa con su composición en términos de personas migrantes y o indígenas a ver cortísimo cuando yo hice el terreno todavía no había mucha migración entonces no había migrantes en el barrio sí respecto de las personas indígenas la verdad es que en las poblaciones lo que sucede en general por las poblaciones que yo conozco digamos y he trabajado en ellas al menos hasta hace algún tiempo identificarse digamos con población indígena no era algo frecuente era algo más bien rechazado sí de hecho hay mucha gente que tiene apellido indígena y que dice no serlo sí apellido mapuche y que dice no serlo pero sí se utiliza como un criterio para estigmatizar no es que ella es mapuchita sí por parte de los vecinos lo siento pero es así como como lo dicen acerca de su etnografía cuál fue tu experiencia en cuanto a tu posicionamiento bueno eso es súper largo de responder pero quisiera simplemente decir que yo lo desarrollo todo en un artículo que se llama sistematización de una experiencia de etnografía reflexiva sistematización de una experiencia de investigación con etnografía reflexiva que está en cinco perspectivas porque precisamente la etnografía de lo que trata es no sólo de trabajar digamos y producir información sino que de cuál es el lugar que uno cómo se posiciona uno digamos en el lugar de la investigación y cómo digamos lleva también la propia implicación y los afectos al trabajo de terreno después ¿crees que por revuelta social esos mecanismos de estigmatización puedan haberse debilitado? yo creo que a ver es difícil decir eso sin haberlo estudiado pero mi hipótesis es que no porque la revuelta social por la experiencia que yo tengo no que haya estudiado sistemáticamente pero siempre estoy en contacto con poblaciones por la experiencia que yo tengo la gente común y corriente de las poblaciones no vivió la revuelta social necesariamente de una manera positiva ¿sí? hay jóvenes que se involucraron digamos en la revuelta y en política que se han involucrado también hubo asambleas ¿sí? que se hicieron en algunos barrios pero no fue algo masivo y el común de la gente digamos el poblador de a pie no lo vivió mucho más que como el saqueo al supermercado o las dificultades para transportarse hacia el lugar de trabajo entonces mi hipótesis es que no ha cambiado porque me salté no no me salté nada eso y luego la lógica de subsidios y competencias en las políticas públicas incentiva estos mecanismos de diferenciación interna y dificultad de la mirada más colectiva ¿qué experiencia tienen tus entrevistados? yo creo que el mecanismo del que yo estoy hablando es un mecanismo más general de relación al otro que está configurado digamos por la segregación y la estigmatización y que el tema de cómo se distribuyen las políticas públicas o cómo se acceden a los recursos por ejemplo es uno de los criterios que se utiliza para diferenciarse por ejemplo los pobres los que son flojos los que viven del estado pero el mecanismo de relación al otro es algo más global y general entonces puede ser que contribuya pero pero no no es lo que lo produce yo creo ¿sí? y Javier al respecto ¿sería esto un efecto del estigma o responderá a un bajo capital cultural? yo lo que creo de nuevo es que corresponde más bien a una relación al otro no a un problema de capital cultural quizá uno podría traducirlo pero es que no me gustan tanto esos términos como a capital social más que a capital cultural porque tendría que ver con las redes digamos o sea yo creo que esto está producido por la estigmatización y la segregación porque hay poco contacto con grupos de nivel socioeconómico alto y en pocos escenarios es decir no hay una representación de ese otro en la vida cotidiana digamos o en las relaciones simbólicas ¿sí? y entonces el estigma y la segregación influye en los procesos de comparación que se realizan normalmente digamos que es lo que se ha visto respecto de la desigualdad ¿sí? es decir mientras menos contacto se tiene con grupos de nivel socioeconómicamente alto menos se observa la desigualdad ¿sí? en este caso sucede lo mismo menos se comparan con pero bueno eso yo pretendo ahondarlo un poquito más en un proyecto que estoy pensando digamos respecto a las nociones de justicia en sectores populares y cómo esas nociones de justicia cambian digamos cuando se tiene o no se tiene contacto con otros sectores socioeconómicos o niveles socioeconómicos así como cambia digamos el tema de la desigualdad estrecha los límites territoriales y disminuye ¿cómo se manifiesta eso? ¿te refiere al alcance de las redes personales a la movilidad? no a ver los límites territoriales con eso me refiero a la movilidad en general en general también me refiero a las redes personales o como te decía al capital social o al vínculo que se tiene con otros niveles socioeconómicos pero la disminución del universo simbólico se refiere digamos a cómo se representa un otro ¿sí? o a qué es lo que uno echa mano para representarse a ese otro o a cuánto está presente en tu visión de la sociedad ese otro ¿sí? yo creo que para la gente que viven de a pie en las poblaciones ese otro de nivel socioeconómico medio y medio alto no existe o sea existe como algo súper abstracto digamos pero no algo con lo que se relacionen cotidianamente ¿sí? por eso lo que yo decía que cuando uno va a una población ah usted viene de afuera ¿sí? es como viene un extraterrestre o sea nunca nadie como usted viene aquí ni se muda a vivir aquí ¿sí? salvo para hacer estudios eso espero ver respondiendo hay un par de preguntitas cortas que tiré al final sobre para sobre sobre cuál es el barrio ¿cómo se llama? ¿qué tipo de barrio? es lo que pasa es que ahí yo las publicaciones que he hecho al respecto y también las comunicaciones yo preferiría mantener en anonimato el barrio como para evitar seguir estigmatizándolo ¿sí? claro gracias Soledad como va pasando rápido el tiempo pasemos a la pregunta a Elizabeth que hay tres preguntas para Elizabeth y después dos preguntas para Cristóbal muchas gracias me voy a poner el tiempo para no pasarnos esta vez respecto a la primera pregunta respecto a la reconfiguración del mercado de vivienda en Valparaíso si es una intensificación del tipo de oferta informal habitual o si hay nuevas formas en realidad Valparaíso tiene como hay que leerla como una ciudad universitaria y que tiene un amplio como mercado de vivienda universitaria como disponible de subbarriendo y de viviendas de residencias universitarias que se han reconvertido en la actualidad se han reconvertido principalmente porque los migrantes en esta como necesidad de vivienda están dispuestos a pagar más que los estudiantes y les cobran de hecho por ejemplo los precios circulan entre los 240 y 200 mil pesos por habitación cuando a los estudiantes se les cobran como unos 100 mil pesos menos entonces hay una un aprovechamiento de los dueños de de residenciales y porque vienen en la migración una oportunidad de generar ingresos y además esto como mucho más potenciado en tiempos de pandemia nosotros hicimos el trabajo de campo como hace un año atrás entonces ya estábamos en plena pandemia las universidades cerrado cerraron entonces estaban enfocadas en este en este mercado entonces más que nuevas formas yo creo que se han reconfigurado y además hay formas como que estaban bastante difundidas en la región como es el subbarriendo también muchas casas de la de la ciudad tienen habilitados ciertas zonas de la casa para arrendar a alguien más pero esto se ha hecho mucho más difundido entonces creo que hay una como una reconfiguración desde ese punto de vista y por otro lado si lo que es nuevo es que se crean nuevos requisitos son más son más estrictos más que nada como cuando generalmente se pedía tres meses de comprobación de sueldo para abundar a los migrantes se les pide un año respecto de si como si la la movilidad residencial tiene está vinculada con las limitaciones en cadena y las trayectorias residenciales perdón sí efectivamente los migrantes solos tanto lo dice la teoría como lo vimos nosotros como en nuestro en nuestro estudio los migrantes solos tienden a moverse mucho más tienen una trayectoria de residencia mucho más larga son más flexibles pueden cambiarse fácilmente de casa que en comparación con los migrantes con con familia y y por otro lado sí cuando llegan las familias tienden a estabilizarse o sea no se mueven más muchas veces o viene uno está unos meses un año encuentra trabajo encuentra un lugar donde vivir y después ya empiezan a a migrar la familia los hijos las madres también por último respecto a Denise que son como yo estas preguntas como más vinculadas a las como a las migraciones en sí mismas sí hay una una movilidad y qué bueno que lo mencione justamente respecto a la con las instituciones porque hay diferencias entre migrantes haitianos y venezolanos los migrantes haitianos generalmente llegan a Santiago y después se mueven a Valparaíso porque existe una una creencia y que efectivamente sucedía en un principio que la regularización migratoria es más rápida en regiones entonces se movían a hacia Valparaíso porque las las esperas en Santiago son eternas en cambio los venezolanos están más vinculados a lo que preguntaba Javier de las cadenas de las cadenas migratorias porque llegan directamente a Valparaíso con alguien que ya les estaba consiguiendo acá y por último jerarquía respecto a las jerarquías racializadas más que con la como con el nivel de educación tiene que ver como con los estigmas o ya que estábamos hablando de estigmas como las etiquetas que se asignan a ciertos por ejemplo a ciertas categorías los haitianos son flojos los venezolanos están más bien formados tienen alta formación educacional y entonces en ese sentido se van estableciendo estas jerarquías como de como los venezolanos en este caso estarían como en la como en la pirámide de esta jerarquía y los haitianos estarían en la parte más baja de la de la jerarquía eso muchas gracias genial gracias Elizabeth entonces nos quedan algunos minutitos para que Cristobal pueda contestar las dos preguntas que se le hicieron por el chat Cristobal sí bueno la primera pregunta de Emilio de Ríos ¿en qué se diferencian el apego y la cohesión se entienden como lo mismo algo complementario o contrastante? bueno como vimos en algunas presentaciones el apego es una de las principales dimensiones de la cohesión según la literatura se ha usado muchas veces siempre en las revisiones más sistemáticas del concepto de cohesión aparece alguna medida de apego o de identificación o de pertenencia o como se le llame pero en este estudio yo me centré no partí de las teorías de las revisiones de la concepción sino que partí de las teorías del apego de cómo surge el apego principalmente de Scannell y Gifford le cuica y por eso lo ocupé de manera aislada a diferencia como del último estudio que nos presentó Andrés en el cual lo ocupaba como un componente de la cohesión aquí yo lo separé netamente por el enfoque y también por las restricciones de tiempo y por el hecho de que al ser una tesis de pregrado yo no estaba financiado entonces costaba me hubiese gustado sí haber hecho un índice más compuesto pero se me hacía muy difícil lo pensé muchas veces no soy ajeno a las discusiones que han surgido en cohes en cómo se ha operacionalizado pero en esta ocasión decidí partir como les decía desde las teorías del apego de cómo surge el apego pero evidentemente ah y esto se me olvida mencionar el apego sí es un componente de la cohesión y muchas veces también es uno de los pocos componentes que aluden a una dimensión más subjetiva de la cohesión la cohesión la mayoría de las veces se entiende como un atributo colectivo y ahí en este caso esta era una medida subjetiva individual en cuanto a la pregunta de Felipe sobre la última conclusión cómo se manifiesta la experiencia de habitar bien sí eso no quedó tan claro tuve que ir demasiado rápido yo hablaba de sociabilidad confianza pero no explicaba cómo se medían pero todas las variables los factores que me tiene este saco en este paraguas que llamo experiencia de habitar son medidas perceptuales evaluativas sobre los aspectos sociales físicos y simbólicos pero la particularidad de este concepto de experiencia de habitar yo creo que es que viene a ser como una evolución del concepto de satisfacción residencial debido a que el concepto de satisfacción residencial es muy acotado alude a cosas demasiado específicas y como decía desconoce de repente las dimensiones simbólicas y también el concepto de experiencia de habitar en este caso son solo medidas perceptuales evaluativas pero también excede lo perceptual evaluativo cognitivo digamos también apunta a experiencias por ejemplo sonoras experiencias 100% visuales entonces en ese sentido es un programa de investigación totalmente abierto que se está desarrollando en el laboratorio de sociología territorial de mi facultad en el cual como decía se pretende superar esta noción de satisfacción residencial no sé si queda claro muchas gracias por las preguntas gracias Cristóbal estamos ya pasaditos de las 4 pero quizás antes de cerrar la mesa si hay una pregunta para la presentación de Javier Andrés y su equipo quizás la podemos tomar y después cerramos nosotros no no o sea la pregunta que nos hicieron en realidad tenía que ver con Concepción y teníamos nuestra encuesta creo que en la primera hora tuvo Concepción sí Emilio también está en el equipo también puede contestar toda Concepción pero no dice solamente Santiago más datos más N básicamente no sé si puede agregar más ahí Andrés en una etapa preliminar teníamos las dos ciudades y las estamos comparando pero en un momento nos fuimos por Santiago yo creo con un tema de simplificación quizás conocimos un poco más los procesos me acuerdo muy bien cómo eran los temas de cohesión la Concepción no era tan distinto ese tema de los clases creo que se repetía un poco en los clases de mayor ingreso esta como predominancia de un menor uso del barrio y una mejor percepción mientras que en los de menor ingreso había como el contrario creo que su base no tenía pero no alcanzamos ni en la regresión ni nada más así que como que yo ahí Ok super gracias entonces creo que vamos a cerrar muchas gracias a todas y todos por su presentación por sus preguntas fue una súper buena mesa y ¿qué les quería decir? Ah sí les quería dejar invitado para las dos mesas de diálogos sobre la cohesión social que siguen ahora como a modo de cierre de esta conferencia cohes que están en formato híbrido entonces se puede seguir desde la plataforma y también se puede ir al campus oriente de la universidad católica para vivirlo en presencial ¿ya? Entonces eso muchas gracias y nos vemos ¿ya? chau 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 muchas gracias chau 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 que estén bien chau